El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta el cono sur de nuestro continente porque Brasil ya se prepara para comicios presidenciales, para tener un nuevo presidente. Las elecciones en Brasil para elegir presidentes, senadores, diputados y gobernantes será el próximo 5 de octubre y estarán convocados un mínimo de 142 millones de personas. Por momento, la favorita para la presidencia es Dilma Rousseff, que busca la reelección presidencial y que cuenta con un 40% de las intenciones de voto en este mismo momento, 15 por arriba de su principal rival, Marina Silva, ya que en los últimos días ha logrado abrir la brecha entre su principal rival. Sin embargo, es muy probable que esto no alcance para la primera vuelta. Vamos a estar nosotros muy pendientes de lo que ocurre en el gigante brasileño. Y déjenme comentarles también que el Ébola amenaza a los Estados Unidos. La Unión Americana descubre dos casos más de Ébola, dos. En esta ocasión es un camarógrafo que contrajo el virus en Liberia. Este hombre, que trabajaba como freelance para la NBC News, entró en cuarentena en un centro de tratamiento de médicos sin fronteras. Se trata del tercer caso de otro hombre que viajó a Nigeria y fue internado en el hospital Howard University de Washington debido a que prestaba posibles síntomas del mortífero virus. Así que pues, están apareciendo algunos que se contagiaron allá, pero que ya están en Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a mantener este monitor exhaustivo porque podría darse un brote, ni más ni menos, de la Unión Americana. Nos vamos a Australia. Australia autoriza ataques contra el Estado Islámico también. Se une a esta coalición. El gobierno australiano autorizó este viernes el despliegue de fuerzas especiales y la realización de ataques aéreos contra la organización del Estado Islámico de Irak. ¿De qué se trata? Se trata de unos 200 soldados de la isla continente, entre ellos miembros de las fuerzas especiales que llegaron a mitad de septiembre a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, está sirviendo de plataforma para las operaciones militares en la región contra el grupo extremista. Vamos a tener al tanto de ello porque este se suma a un gigante después de Turquía. Otro gigante que se suma a esta coalición contra este grupo denominado Estado Islámico que como será de poderoso, que está uniendo al mundo, pero en su contra. Luego hasta México, el Príncipe Carlos visitará nuestro país. El Príncipe Carlos, primero en línea de sucesión al trono británico. Visitará México para fortalecer la relación entre México y el Reino Unido. El Príncipe anunciará una ceremonia especial a los festejos del año dual México-Reino Unido en el antiguo Colegio de San Antifonso. El Príncipe, en compañía de su esposa, llegará a Real del Monte Hidalgo, celebrará el tradicional Día de Muertos en el Panteón de los Ingleses en esta localidad y será recibido en Los Pinos por el presidente Enrique Peña. Además de que visitará la zona arqueológica de Edzna Maya en Campeche y después la ciudad de Monterrey. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y hazle a tu mundo. El reporte, el mundo desde México.